Bueno amigos yo soy Gohan y desde hoy seré asistente de Natsu y mi tarea será presentar todos los vídeos de Natsu y ahora nuestra aventura comienza con la llegada de Natsu a lo cuendo sitio aunque Natsu es un completo pendejo hijo de... Bueno amigos... A ver Gohan en primer lugar no soy un pendejo y en segundo lugar no me andes insultando ya pon el intro para empezar con este jodido vídeo así que ya te presentaste ahora pon el pinche intro o te voy a romper el trasero. Está bien está bien lo pondré pero no me pegues. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¿Puedo creer que aún no llegamos a Locuendo City? Llevamos 5 semanas volando y aún no llegamos si lo sé pero Lo único que me molesta es que llevamos así desde 5 semanas no mames Juro que si este avión no ateriza voy a matar a alguien No puedo que... Vamos Natsu tranquilo no tienes por qué enojarte por eso aunque creo que si tienes razón hemos volado por 5 semanas 1 llegamos a Locuendo City Esto es un poco extraño ¿no crees? Somos los únicos aquí adentro y no puedo creer que no haya comida Vamos Natsu No te preocupas por eso aún no hemos llegado a Locuendo City y si tienes razón esto es un poco extraño ya que Aún no llegamos y Goku me habló y me dijo que encontró nuestro canal y cuando lleguemos nos recibirá lo más pronto posible pero aún no llegamos esto está muy raro Marisa Y te preocup... Queridos pasajeros les habla su piloto diciendo que hemos llegado a nuestro destino pero antes Natsu Marisa Disfruten sus muertes porque hay una bomba en el avión disfruten su muerte Hacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacac ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? Bueno es un di... Casi me salvó de esa... Oye tú se puede saber por qué andas cayendo del cielo. Esta ciudad a veces es muy extraña. Pero hay más peligro de que tenga una pelea con alguien así. Y ahora da la cara por golpearme. Me duele mi cabeza no siento nada de mi cuerpo. Espera esa voz la he oído antes Natsu eres tú verdad. No puedo sentir mi cuerpo demonios Marisa. Casi me matas al dejarme caer de esa altura disculpe señor espera. Goku eres tú hola amigo ¿cómo estás? He estado bien Natsu es bueno que por fin llegaran estaba esperando. Y Marisa donde estás solo te veo a ti no sé. Supone que venían juntos en el vuelo. Pero en fin explícame por qué caíste del cielo no venían en avión. Pues eso verás estábamos volando por más de cinco semanas. Y resultó que el piloto nos quería matar. Y luego decirnos eso salimos de ahí ya que el avión explotó. Y después de eso Marisa escuchó un grito de unas niñas y después me dejó caer aquí. Pues eso verás. Bueno en fin porque no vamos a reclamar el canal ya estás aquí vamos no. Claro vamos Goku además de que ya quiero descansar de este día. Nada más puede pasar ese grito. Escucha antes Marisa resiste ahí vamos Goku. No por favor señor no me haga nada le prometo no decir nada pero por favor déjeme ir por favor no señor no por favor. Dejarte ir niña eres mi mayor tesoroso no sabes. Como me gusta esta cuidado aquí en la noche puedo secuestrar. Niñas y hacer con ellas lo que yo quiera. Por favor no me haga nada soy muy joven. Para morir no me haga nada por favor. Déjeme ir auxilio no por favor. Alguien ayúdeme por favor. Grita todo lo que quieras nadie te ayudará niña. Ahora eres mía prepárate porque aquí voy nadie te salvará. Grita todo lo que quieras nadie te ayudará niña. Oye estás bien ese tipo no te lastimo verdad. Qué bueno que llegue lo más pronto posible si no me pregunto qué. Hubiera pasado así por cierto. Me llamo Marisa y tú cómo te llamas. Muchas gracias por salvarme deseoso la verdad. Pensé que sería mi fin pero tú apareciste y me salvaste. Gracias Marisa sí me llamo Kanasi. No fue nada Kanasi qué bueno que te salve antes. De que pasará algo grave pero en fin es un gusto conocerte. Marisa por fin te encontramos es bueno saber que estás bien y quién es esa niña. Hola me llamo Natsu mucho gusto. Hola Natsu veo que me encontraste esta niña. Se llama Kanasi yo la salve de un violador pero ahora está salvo. Ya veo tú salvaste a esa niña ya veo ves Natsu te preocupabas por nada ves Marisa lo tiene todo bajo control. Hola Kanasi yo soy Goku mucho gusto. Bueno Marisa Goku es hora de encontrar nuestro canal para ya poder descansar de este largo día. Natsu Goku podemos llevarnos a Kanasi es que no quiero que le pase algo ya que casi la violan por favor. Podemos llevarla con nosotros. Claro Marisa por mí no hay problema tráila con nosotros además porque no quiero le pase algo es mejor que. Venga con nosotros así estará más segura. Muchas gracias por llevarme prometo ser la mejor asistente y no causarle muchos problemas a ustedes. Asienten vaya mi primer asistente esto va muy bien pero en fin estoy cansado así que vámonos todos Goku sabe. Donde está el canal vamos para ya poder descansar. Pues debo admitir que el canal está muy bien vamos a ver como está por dentro. Bueno ya que entramos al canal me voy a dormir que descansen y duerman bien. Yo también me voy a descansar Kanasi dormirá conmigo que descanses Natsu. Que descansen bien y duerman bien yo también me voy a descansar hasta mañana chicos. ¡Suscríbete! Si te gustó este vídeo dale like comenta y suscríbete para más contenido comparte el vídeo y sígueme en Facebook. Les mando un gran abrazo de Super Saiyajin Rose y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Hola amigos ¿Cómo están?